Ahora, llévele paletas a las pinturas Caparrito, ¿en cuánto traes las paletitas? Eh, a 10 A 10 pesos Quiero una ¿Cuántas traes ahí? Eh, unas 10, 20 ¿Cuántas? Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, te las voy a comprar todas No, amigo, que no Nada más una, llévele, ándale No, yo te las quiero comprar todas Bueno Te las compro todas No, amigo, una, ándale Mira, vamos a hacer algo, yo te las compro todas y te tomas la tarde libre No, amigo Yo tengo que trabajar Pero por eso te las voy a comprar todas Bueno, déjame decirle a mi mamá A ver Espérame, espérame, espérame Mamá, mamá ¿Qué pasa? Me vienen con pal todas Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, mire Lo que pasa es que estoy haciendo un experimento social Este, yo le digo al niño que le voy a comprar toda la mercancía No sabía que andaba con usted ¿Qué le parece si le compro toda la mercancía a él y a usted también? ¿Toda? Así es ¿Pero a cambio de qué? Mire, yo le voy a comprar la mercancía a él y a usted a cambio de que se tome la tarde libre La tarde libre, no puedo tomarme la tarde libre Yo tengo que seguir trabajando para mantener a mi hijo No puedo tomarme la tarde libre Mire, bueno, vamos a hacer algo ¿Cuánto es en total, más o menos? ¿Qué son como unos? Son como 200 Más o menos como 250 pesos 250 Mire, tome, cóbrese Pero no traigo feria Sí, mi amor, pero no traemos feria No se preocupe, así déjelo No, señor, es que no puedo aceptarlo Así déjelo, no se preocupe Mire, como le comento, yo estoy haciendo un experimento social Mire, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si usted se toma la tarde libre Yo le multiplico ese dinero Ay, señor No, ¿cómo cree? Pero, pues es que yo no puedo tomarme la tarde libre, señor, no puedo Pero mire, yo le voy a multiplicar el dinero, usted no se preocupe Pero es... Pero, señor, suele mucho No se preocupen, mire, yo les voy a multiplicar el dinero Es más, vamos a hacer algo Si ustedes me aceptan la propuesta Y yo los llevo a donde ustedes quieran ir Algún sueño que ustedes quieran conocer, a donde quieran ir A los animalitos, mamá Es que mi hijo quiere conocer a los animalitos ¿Y dónde es eso? Aquí en el parque Ah, pues está bien cerquita ¿Por eso están trabajando aquí? Sí, sí Y aparte para mantenerlo, para comprar la comida, para apagar la luz, el agua de la casa Y pues vendemos las paletas y los dulces Pues para mantener a mi hijo ¿Y cómo les está yendo? Pues es que a veces vendemos, a veces no Porque pues entre semana aquí no pasa casi nada de carros Fin de semana es cuando sí pasa un poco más de carros Y podemos vender un poco más de dulces Pero pues está difícil Sí, está difícil Sí, está difícil Ahorita no han vendido mucho entonces No No hemos vendido Pues mire, le caí con el pie derecho Por favor, acéptenmela Pero Pero es a cambio de qué Nada más quiero que se tomen la tarde libre Yo los quiero apoyar, yo los quiero llevar Mire, vamos a cumplirle el sueño al niño Me comenta que su sueño es ir a conocer los animalitos Pues sí quisiera tener mucho dinero Para darle a mi hijo todo Pero Se me complica a veces No se preocupe, señora ¿Y esto que me está ofreciendo usted? Pues siempre hay un a cambio Yo quisiera tener dinero y comprarle muchas cosas a mi hijo Él tiene Cuando vivía mi mamá hace muchos años vivíamos en una granja Y a mi hijo le gustaban mucho los animalitos Mi mamá tenía muchos animalitos Y mi hijo Y mi hijo quería cuidarlos Este Y estoy juntando dinero Pues para Poder llevarlo a que vea los animalitos Y Y darle Y darle estudio Mantenerlo ¿Ahorita no está estudiando el niño? No, no está estudiando ¿Cuánto tiene que no estudie el niño? Es que no lo he podido meter a la escuela a estudiar Está Entonces muy difícil la situación Sí ¿Y ustedes son de aquí de la región o son de otra parte? No, sí Tenemos poco tiempo de estar aquí viviendo por la región Pero nosotros somos de Zacatecas Ok Pero ya llegamos aquí hace años Cuénteme ¿Y el papá del niño? Se murió hace mucho tiempo Se murió hace mucho tiempo Y pues yo me tuve que hacer cargo de mi hijo Yo solo me tuve que hacer cargo de mi hijo Porque mi mamá se murió también Lo siento mucho señora ¿De qué estaba malita su mamá? Le encontraron una enfermedad de los huesos Pero también ella ya no quiso comer Ya no quería probar bocado Y solamente una mañana Ya no despertó Ya, ya no despertó Y no la pudieron atender Porque no teníamos dinero Qué barbaridad Lo lamento mucho, mire Por eso esto que me está dando usted Este dinero No sé si sea verdad No sé si sea mentira O sea ¿A cambio de qué? No, de nada, mire No, es a cambio de nada Bueno, es a cambio de lo que le comento De que por favor se tomen la tarde libre Mire, está haciendo mucho sol ¿Desde qué hora se están trabajando aquí? Desde las nueve Desde las nueve Desde las nueve de la mañana Pues qué barbaridad Ya es bien tarde ¿Ya comieron? No No han comido Miren Yo le comento Yo estoy haciendo un experimento social Yo a esto me dedico todos los días Pues Sin que se oiga presunción A mí me va muy bien Es una manera de aportar Yo mi granito de arena Porque Pues hay que ser agradecidos con Dios Como yo le comento Si usted me permite Ser parte del sueño del niño Pues dice que quiere conocer los animalitos Que quiere ir a verlos Yo creo le trae mucha nostalgia A lo que me comenta usted Que pues estaba acostumbrado En la granja con su abuelita Por favor mire Si usted me lo permite Yo quisiera ser parte de ese sueño Todo esto es real Yo sé que para usted a lo mejor es muy complicado Porque no me conoce Y en la actualidad es difícil Conocer en la Confiar en la gente Perdón Pero por favor Acépteme esta invitación Pero es que es muy complicado Nosotros no lo conocemos Es Mejor tenga su dinero Pero no lo conocemos Y no sé Si nos va a pedir algo a cambio No mire No 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 Yo no le voy a pedir nada a cambio Todo lo que le estoy diciendo Es verdad Todo esto es real Yo me dedico a esto A hacer experimento social Mire No es el primero que hago Yo todos los días salgo a hacer esto Yo por favor quiero que Tómenlo Mire yo le voy a comprar Toda la mercancía ¿Qué le parece? Mire para que vea Usted tómenlo Si usted me acepta Por favor Que se tome la tarde libre Y vamos y le cumplimos el sueño al niño ¿Qué le parece? Yo le voy a multiplicar ese dinero ¿Y qué le parece? Si estos dulcecitos Estos frititos Ahorita vamos y los regalamos Sí 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 está bien Bueno pues no se diga más ¿Quieres ir a conocer a los animalitos? Sí ¿Quieres ir? Bueno a verlos Porque ya estabas viendo Donde había muchos animalitos ¿Verdad? Sí ¿Tenías una granja con tu abuelita? Sí Yo tenía un marranito Y un Teníamos muchos animalitos ¿Sí? Sí ¿Y extrañas mucho a tu abuelita? Sí Tu abuelita Ha de estar bien orgulloso de ti Mijo La extrañamos mucho No Ha de estar bien Bien orgulloso Todo se va a mejorar La extrañamos demasiado Todo se va a mejorar Van a ver que sí Yo se lo prometo Mire por favor Acompáñenme Vamos Sí Vénganse Mire tenga los dulces Ahorita vamos a ir a regalarlos Ahorita vamos a ir a regalarlos Vénganse Pues bien amiguito Mira vamos llegando Mira vamos llegando Lo prometido es deuda Muchas gracias Al lugar que tú querías conocer Mira mamá Ahí hay venados Sí mi amor Qué bonito Qué bonito Adiós 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 Qué bonito mamá Sí Mira mamá Qué bonito Qué bonito Aquí están los elefantes Aquí están los elefantes mamá Mira qué bonito El elefante Como el cuento de la selva Sí Mira Es enorme Como el cuento de la selva Que uno Dos Un, dos, tres Un, dos, tres Dile adiós elefantes Bye Adiós Adiós Qué bonito Gracias señor No, no te sientas triste Mira Ya lo importante Es que ya estás aquí Y que tu sueño se cumplió El ver animalitos Animales de la selva De todo tipo Mira Ahí está Un tigre Gracias señor Un tigre ¿Qué animal es tu favorito? Las jirafas ¿Verdad? Dile que las jirafas Ah sí Las jirafas Las jirafas Pues todavía no llegamos A las jirafas Ahorita vamos para allá Gracias señor Muchas gracias No, nada que agradecer señora Como le comentaba hace rato Mi mamá murió Estábamos en el rancho Y ahí había animalitos Y Y mi niño Y mi niño quería mucho a mi mamá A su abuelita Y él Y él jugaba mucho con los patos Había patos Un cochinito Dos gallinas Había un caballito también Y mi hijo quería mucho a su abuelita Mucho Mi mamá de repente Se empezó a sentir mal Ella empezó Se empezó a sentir triste Y no No quería comer Como le digo Y un día Ya no despertó Le hubiera gustado A mi abuelita Estar aquí Pero no te pongas triste Hijo Mira Yo sé que tu abuelita Está contenta De donde ella esté Está viéndote Y está contenta Porque aún tú la recuerdas Con mucho cariño Muchas gracias Mira mamá Las jirafas Mira mi amor Qué bonitas Están muy bonitas Están muy bonitas Dale de comer Mira Mira Aquí está Agarralo bien Agarralo fuerte Tienen hambre No lo suelta No No Nos quitó la comida Nos quitó la comida Ya se le echó a todos No tenemos nada ¿Voy más? Cuídate Mi hija Salen hornes Gracias Te divertiste Hijo Pero no te pongas triste Mira ya se cumplió tu sueño Gracias Mira ahorita Ya vamos a salir Ya terminamos el recorrido Y tengo otra sorpresa Preparada para ustedes ¿Otra sorpresa? Sí Gracias señor ¿Me acompañan? Sí Sí Vamos Ya se dio por concluido El experimento Nuevamente les agradezco mucho Que me hayan permitido Muchas gracias hijo Muchas gracias Mire yo quisiera Antes de despedirnos Como quiera Si ustedes me lo permiten Ahorita yo los voy a llevar A su casa Por favor Pero mire Quiero que tome esto Por favor Esto es parte del experimento No gracias Es mucho No gracias Tómalo mijo Tómalo por favor Pero es que es mucho dinero No podemos aceptarlo No se preocupe Yo le agradezco mucho Mire Mi hijo quería ver a los animales Y ya le concedió su sueño Pero mire Esto es parte del experimento Por favor Tómalo hijo No 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 es Muchas gracias Señora por favor Es que es que no podemos aceptarlo Por favor señora Señora Por favor tómalo Bueno Tómalo Pero es Es que es mucho dinero No se preocupe Mire y yo quisiera Ser el padrino del niño Para sus estudios Si usted me lo permite Muchas gracias ¿Quieres ir a la escuela hijo? Sí ¿Quieres ir a la escuela? Sí Yo te voy a ayudar ¿Quieres que sea tu padrino? Sí Yo te voy a padrinar la escuela A todos tus estudios ¿Sí? Sí Gracias Ya no estés triste Mira tu abuelita Va a estar muy orgullosa de ti ¿Sí? Yo sé que tú le llevas aquí en el corazón No tenemos cómo pagarle todo esto señor No se preocupe Yo no se los voy a cobrar Pero es que Todo lo que nos ha ayudado No se preocupe señora Mire Yo a esto me dedico Todos los días Es una manera de De poner mi granito de arena Como yo le comenté Y estoy muy contento El día de hoy Que Dios me haya permitido Estar aquí con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Ahorita pues ya Vas a ir a la escuela hijo Yo me voy a encargar De tus estudios ¿Qué gracias? Nada que agradecer hijo Dile gracias 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 Dios Muchas gracias 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 por ver el video.